En la clase anterior vieron los conceptos para el cálculo de dosis por imposición a fuentes de radiación ionizante externas a los organismos, es decir, las llamadas fuentes externas. Hoy nos vamos a dedicar al cálculo de dosis a partir de aquellas fuentes de radiación ionizante que ingresan al organismo y que por lo tanto se consideran fuentes internas de radiación. La protección radiológica es la disciplina que estudia los efectos de las dosis producidas por las radiaciones ionizantes y los procedimientos para proteger a los seres vivos de sus efectos nocivos, siendo el principal objetivo de la radioprotección los seres humanos. Para limitar los efectos se deben realizar medidas de dosis recibidas que van a permitir prevenir o limitar la aparición de los efectos nocivos producidos por la radiación. De todo esto se encarga la dosimetría. Como ya vimos en clases anteriores, tenemos dos tipos posibles de exposición, aquellas que provienen de fuentes externas al organismo y las provenientes de fuentes internas. Cuando la fuente está por fuera del organismo, un individuo para disminuir las dosis recibidas puede, en primera instancia, alejarse de la fuente. O si la fuente es, por ejemplo, un equipo, podría apagarlo y en este caso dejaría de recibir dosis. También puede interponer entre la fuente y sí mismo un espesor o blindaje. Es decir, esta es otra forma de protegerse donde las dosis pueden disminuirse incluso a niveles del vagro. Finalmente, lo que puede hacer es disminuir el tiempo de exposición a la fuente. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra con una correcta planificación de las actividades. En cambio, cuando una persona incorpora de alguna forma la fuente radiactiva a su organismo y la metaboliza, no va a poder alejarse o interponer ningún tipo de material. Y por lo tanto, va a estar recibiendo una dosis todo el tiempo que esa fuente permanezca dentro de su organismo. Entonces, vamos a estar hablando, en el teórico de hoy, de incorporación para referirnos a la presencia de un radionucleido que ha ingresado dentro del cuerpo por cualquiera de las vías de ingreso y se metaboliza. Desde el punto de vista de la radioprotección, vamos a tener tres situaciones o tres, más bien, tres actores completamente definidos. En principio, tendremos los miembros del público para los cuales la incorporación en general es accidental o puede provenir de fuentes naturales. Y esto se puede deber, por ejemplo, por contacto de esa persona con familiares o pacientes que hayan recibido una dosis de radionucleido. También la persona podría estar en contacto con residuos radiactivos que no hayan sido controlados o haber tenido una exposición durante un accidente en el transporte de material radiactivo o, por ejemplo, los efluentes de la producción en los reactores. En el caso, otro de los actores son los trabajadores, lo que llamamos trabajadores ocupacionalmente expuestos. En el caso de esta exposición laboral, toda la incorporación que tenga ese personal va a ser no deseada y se va a dar en general durante todas las tareas que se realizan con fuentes abiertas. En este caso, la vía más frecuente de incorporación va a ser la inhalación y las dosis recibidas van a depender de la característica del trabajo que se realice, también de la actividad que se maneje y de las formas o características químicas que presenta el radionucleido. Por otro lado, lo que tenemos son como otro punto los pacientes que en medicina nuclear se da la exposición cuando se suministra un radiofármaco para diagnóstico o para terapia y en este caso en particular se van a realizar cálculos de dosimetría interna cuando se quieran conocer las dosis y los riesgos involucrados. La dosimetría interna lo que hace es evaluar las dosis de radiación interna debido a la incorporación de radionucleidos en el interior del cuerpo. Es decir, una vez que un radionucleido es incorporado al organismo sabemos que van a suceder una serie de procesos biológicos, químicos y físicos que van a determinar la biodistribución final del radionucleido y por lo tanto las dosis que van a ser absorbidas a partir de la incorporación de dicho radionucleido. Existen varios sistemas para el cálculo de dosis recibidas por incorporación de radionucleidos. Dentro de estos, los más utilizados o principalmente aceptados son, son en primera instancia el formalismo MIR, por el Medical Internal Radiation Dose, en inglés, que este sistema fue elaborado por la Sociedad de Medicina Nuclear de los Estados Unidos y se utiliza sobre todo o particularmente para el cálculo de las dosis en irradiación interna de pacientes, tanto en Medicina Nuclear Diagnóstica como en Medicina Nuclear Terapéutica. El otro formalismo aceptado es el de la ISRP, Comisión Internacional de Protección Radiológica. En este caso, el formalismo ISRP fue diseñado sobre todo para el cálculo de las dosis internas en trabajadores y público general, tanto para el monitoreo rutinario como en el caso de un accidente. Obviamente, que cabe destacar aquí, que las dosis recibidas por una persona dependerán de los mismos parámetros tanto si se es paciente como si se es trabajador o si se es un miembro del público. No va a haber diferencia. La diferencia que existe entre estos dos formalismos para el cálculo de dosis solamente se encuentra en que, por un lado, utilizan bases de datos diferentes y, por el otro lado, las consideraciones en cuanto a las características de la incorporación. Por ejemplo, en el sistema MIR, o sea, el sistema que hace los cálculos de las dosis absorbidas para pacientes, la incorporación siempre es conocida. O sea, que yo voy a conocer el momento en que se incorporó el radionucleido, que se incorporó la forma química en la que se presentaba ese radionucleido y la actividad que yo le administré al paciente. O sea, que yo tengo todos los datos conocidos. En cambio, en el sistema SRP, para el cálculo de dosis a trabajadores o al público en general, muchas veces es desconocido el momento de la incorporación. O sea, en general puede ser una incorporación accidental. El trabajador o el público no se dio cuenta que incorporó. Puede también desconocerse el radionucleido. La mayoría de las veces es desconocido, pero podría desconocerse el radionucleido. Puede o no conocerse la forma química en la que se encuentra el mismo. Y lo que sí nunca, nunca se conoce es la actividad que incorporó. Incluso muchas de las veces el problema cuando se utiliza el formalismo ICRP es el cálculo o la estimación de la actividad incorporada por la persona. Y esto se realiza, o sea, yo quiero saber qué actividad incorporó la persona para poder conocer, en definitiva, las dosis que recibe esta persona o que recibió esa persona. Vamos ahora a ver un poquito los conceptos básicos en cada uno de los sistemas. Y vamos a comenzar por el esquema MIR para el cálculo de dosis. Como todos sabemos, dosis es energía por unidad de masa. Lo que importa en dosimetría interna es calcular la tasa de dosis o la dosis comprometida. ¿Y de qué va a depender de esto? En primera instancia, de la energía que libera el radionucleido. O sea, que va a depender del tipo de emisión y de la energía, así como de la actividad que presente el radionucleido a la hora de incorporación. En general, va a depender de la fracción de esa energía emitida que es absorbida por el blanco. Es decir, que si yo considero un órgano blanco que va a recibir la energía, toda esa energía que emite el órgano que yo considere como fuente no es absorbida por el órgano blanco. Entonces, lo que yo tengo que considerar es la fracción de dosis que emitió el órgano fuente y que fue absorbida por el órgano blanco. Y a partir de eso, calcular las dosis comprometidas de un órgano, por ejemplo. Además, la dosis absorbida también depende de los parámetros físicos y biológicos que se relacionan con la vía de ingreso, la distribución y la permanencia del compuesto marcado en el organismo. Como vemos ahí, en la fórmula básica para el cálculo de dosis comprometidas a partir del sistema MIR, tenemos varios conceptos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, K es una constante, es una constante para la transformación de unidades y vale 1.6 por 10 a la menos 23 si la dosis la queremos expresar en Gray. La actividad estaría dada en Becquerel, la masa en kilogramos y la energía en megaelectrón-Volts. Si K es 2.13, la dosis va a estar expresada en radianes. La actividad va a ser microcurí, va a estar expresada en microcurí, perdón, la masa en gramos y la energía en megaelectrón-Volts. Otro concepto que incluye el cálculo por el formalismo MIR es la actividad incorporada del radionucleide. También la masa del órgano blanco considerado. O sea, yo decidí calcular, por ejemplo, hacia un pulmón y por lo tanto tengo que considerar qué masa presenta ese pulmón. Y después lo otro que tenemos es la energía emitida por el radionucleide. Y eso va a depender de cada radionucleide. NSUI hace referencia a la probabilidad de cada emisión. Porque yo, por ejemplo, puedo incorporar un radionucleide que emita 80% de emisión gamma y 20% de emisión beta. Bueno, ese NSUI data de la probabilidad de emisión, el rendimiento de la emisión. Y SUI data de la energía de cada tipo de emisión. Por ejemplo, si son partículas o si son fotones. Yo tengo que considerar cada tipo de emisión y cada energía. Porque puedo tener un radionucleide que decaiga por dos radiaciones gamma pero de distinta energía, por ejemplo. Entonces tengo que considerar cada una de ellas. Y sabemos que la energía emitida, o sea, se tiene que considerar la sumatoria en I. Que significa que vamos a considerar, como les contaba yo, todas las emisiones que se produzcan de distinto tipo y de distinta energía. Un factor que se considera a la hora de los cálculos de dosis, como ya hablamos, es la fracción de dosis absorbida. Es decir, aquella fracción de la dosis que se emite y que es realmente absorbida por el órgano blanco. Y debe considerarse dentro de la ecuación y va a depender de la energía emitida y de cuánta de esa energía se absorbe en el órgano blanco. Es un factor que da cuenta de la cantidad de energía emitida por la fuente que interactúa a través de ionizaciones con el volumen del medio considerado. El cálculo de Phi es un poco complejo y se realiza a partir de cálculos matemáticos de simulaciones que se llaman fantomas. Es decir, fantomas matemáticos, que ya los vieron en la clase anterior. Fantomas matemáticos, que son ecuaciones. Estos fantomas no son iguales a los fantomas físicos utilizados para calibrar los equipos. Vamos a hablar un poquito de la nomenclatura formal que tenemos en el sistema MIR. Nosotros hablamos de órgano fuente y de órgano blanco. Al órgano fuente lo vamos a llamar S, de Surs. O sea que cuando la ecuación aparezca una S va a significar que a lo que yo me esté refiriendo va a provenir del órgano fuente. Al órgano blanco se le llama target, o sea, T de target de blanco en inglés. Entonces, por ejemplo, cuando yo vea la ecuación en el sistema MIR, la tasa de dosis va a estar referida desde un órgano T irradiado por un órgano fuente. Entonces es como la dosis recibida por el órgano blanco a partir de lo que emite el órgano fuente. Y ahí vamos a tener considerada la K que ya nombramos, la actividad, y en este caso es la actividad de la fuente, por eso tiene S, y después la energía o la fracción de la energía emitida que recibe el blanco a partir del órgano fuente. ¿Cuándo hablamos de la fracción de dosis también tenemos que considerar el órgano? Ah, porque podemos estar hablando de una fuente o de un blanco. Sabemos que parte de la fracción de absorción puede ser depositada en el mismo órgano fuente. O sea que si yo quiero calcular, por ejemplo, para un riñón, no solamente tengo que considerar la fracción de dosis emitidas por otras fuentes, por otros órganos, sino que el mismo riñón, el propio riñón, va a ser una fuente. Y esa fracción de absorción la denominamos de fuente sobre fuente, S sobre S, es decir, de un objeto irradiándose a sí mismo. Recuerden que las radiaciones se dividían en penetrantes y no penetrantes. Si se consideran las radiaciones no penetrantes, los fotones de baja energía, o sea de energía menor a 10 Kev, y las partículas cargadas alfas y beta. En este caso se considera que la fracción absorbida es uno, o sea que en el órgano fuente, fuente es igual a blanco, porque nada va a escapar de ese órgano, es decir, que toda la dosis se va a absorber en el órgano fuente y que no hay una irradiación de otro órgano a o hacia otro órgano, que no sea la propia fuente. Es decir, que en este caso, para un órgano fuente, considerando las radiaciones no penetrantes, la fracción de dosis absorbida en ese órgano siempre va a ser uno. Para las radiaciones penetrantes, o sea, los fotones, considerando como penetrantes los fotones de alta energía, o sea, de energía mayor a 10 Kiloelectrón Vol, parte de la energía emitida se va a absorber en el propio órgano fuente y parte en los órganos distintos de la fuente. En este caso, el valor de phi va a tomar valores entre 0 y 1 para cada órgano blanco considerado. Hasta ahora con el sistema MIR, lo que vimos fue el cálculo de dosis de un órgano blanco irradiado por un órgano fuente. Pero en realidad, un órgano blanco puede ser irradiado por más de un órgano fuente, ya que puede haber más de un órgano que concentre actividad. Y esto se muestra en la ecuación que estamos viendo en la transparencia. La dosis que recibe un órgano blanco va a ser la sumatoria de la contribución de todos los órganos fuente que pueden irradiarlo. Y para ello debe conocerse la actividad en cada uno de los órganos fuente. Muchas veces lo que queremos saber es la dosis total a un individuo. Y eso se va a calcular sumando todas las dosis recibidas por los órganos blancos a partir de todos los órganos fuente. Existen varias bases de datos a la que recurrir para conocer las radiaciones que se emiten, su tipo, su probabilidad y su energía. Para la estimación de las dosis internas no solo van a importar los fotones y las radiaciones de alta energía, sino que también los fotones y las partículas de baja energía, es decir, aquellas no penetrantes, también van a contribuir a las dosis, así como las partículas de bajo poder de penetración como son las sal. En este caso también vamos a agrupar las dosis absorbidas conjuntamente con la masa del órgano blanco en un factor que le vamos a denominar factor S, que data de la energía absorbida por unidad de masa en el órgano blanco por desintegración del radionucleido en el órgano fuente. Y esto va a ser un valor constante. Ese va a depender del tipo de radionucleido. Por ejemplo, para algunos radiofármacos que se acumulan en un órgano fuente e irradian otros órganos, como el yodo-131 en tiroides, el coloide de tecnesio en hígado y el xenón-133, que es un gas que se acumula en pulmones, van a ser distintos los S considerados para los distintos órganos. Las fracciones absorbidas por los blancos entonces van a depender de la energía y del tipo de radiación. Y de esto mismo va a depender el factor S y por lo tanto eso se debe incluir en la sumatoria de cada radiación. El S va a depender entonces de la energía y del tipo de radiación. Y también va a depender del par blanco-fuente considerado, porque va a depender de la composición del órgano fuente y del órgano blanco, ya que no va a ser igual si yo estoy hablando de hueso, que si hablo de pulmón, que si hablo de tejido graso. Y también depende de la cercanía entre un órgano y otro y de lo que haya en medio de ellos, ya que puede haber, por ejemplo, un tejido que absorba una parte o la totalidad de las radiaciones emitidas y que ese tejido esté entre medio de los dos órganos que yo considero. Es decir, que vamos a tener distintos valores de S para distintas energías y para distintos tipos de radiación y de pares fuente blanco considerados. En el caso de la exposición interna, como la exposición a la radiación va a continuar durante todo el tiempo que la fuente radiactiva está en contacto con la persona, la dosis que nos va a importar en este caso es lo que nosotros llamamos dosis acumulada. Acumulada desde que se incorpora la fuente a tiempo cero hasta un tiempo T que nosotros le vamos a llamar tiempo de compromiso. Así lo van a ver en bibliografía. Entonces, la dosis acumulada va a ser entre el tiempo que se incorpora, tiempo inicial o tiempo cero hasta un tiempo de compromiso, un tiempo T. Es así que se denomina también dosis acumulada o dosis comprometida y es a partir de esta que se van a calcular las magnitudes de protección o magnitudes limitadoras comprometidas. Hay que tener en cuenta que los conceptos de dosis equivalente y dosis efectivas que vieron en la clase anterior de radiación externa son exactamente los mismos que estamos manejando ahora. La única diferencia va a estar en que en este caso debemos tener en cuenta la acumulación o la integración de la dosis en el tiempo. Este tiempo que consideramos o sea, el tiempo de compromiso va a variar según la categoría, según los actores que vimos al principio y se toma por ejemplo para un miembro, un trabajador, un miembro de un trabajador en 50 años, o sea, que el tiempo de compromiso va a estar dado o la integración de la actividad durante 50 años, que es el tiempo que se considera como un tiempo de trabajo hábil de una persona, unos 50 años que arranque a los 20 años de trabajar y termine de trabajar a los 70 años. Entonces, por eso, la ISRP va a considerar unos 50 años para trabajadores. En el caso de miembros del público, se considera un tiempo de compromiso de 70 años, que es más o menos en promedio lo que viviría una persona. Pero, en el caso de pacientes, o sea, lo que estamos calculando a partir del formalismo MIR, la dosis va a estar comprometida a un tiempo infinito, o sea, que el tiempo de compromiso para un paciente va a ser infinito. el único valor que ahora nos va a quedar considerar entonces es la actividad acumulada. ¿Y qué es la actividad acumulada o esa que se representa con A con techito? Es la suma de todas las transiciones nucleares que van a ocurrir en el órgano fuente en el periodo de tiempo considerado como periodo de tiempo de compromiso. Es decir, todas las transiciones que se produjeron desde que se incorporó la actividad en el órgano fuente durante el tiempo de compromiso y la actividad que nosotros esa actividad techo, esa actividad acumulada la debemos calcular en el órgano fuente porque es lo que a nosotros nos interesa o sea, que va a ser A acumulada S. Lo que vemos ahí son las curvas de actividad retenida en un órgano fuente o lo que llamamos curvas de actividad versus tiempo que son gráficos de la actividad presente en un órgano en función del tiempo. En general estas curvas tendrán una fase de captación seguida de una o varias fases de depuración donde la actividad decrece. Nunca son tan lindas como la que se muestra ahí. Y estas curvas de actividad lo que me permiten es conocer la actividad acumulada. Entonces, la actividad acumulada será la actividad acumulada en el órgano fuente, pero cuando yo considero la masa para calcular el factor S, la masa que considero es la masa del órgano blanco. Y cuando se considera cada radiación emitida, la fracción considerada dependerá del par fuente blanco considerado y no solo de la energía emitida, no solo de la energía emitida por el órgano fuente. Una vez que el radionucleido se incorpora en el organismo, la forma en que se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina es de importancia fundamental para el cálculo de las dosis absorbidas, ya que esto va a determinar cuál es el tiempo de permanencia del radionucleido en el organismo y cuáles son los órganos que mayores dosis van a recibir y aquellos órganos donde más se acumula la actividad. La permanencia del radionucleido en el organismo depende en forma fundamental del proceso de metabolización o lo que nosotros vamos a llamar de un medio biológico es decir cómo se distribuye la forma química del radionucleido dentro del organismo y también depende en otra medida del tiempo de semidesintegración del radionucleido es decir el de un medio físico que presente ese radionucleido por lo tanto la velocidad de desaparición del compuesto radioactivo en el organismo va a estar dada por la suma de estas dos componentes el lambda biológico que va a estar relacionado con la biodistribución del compuesto químico del que forma parte el radionucleido y el lambda físico que va a estar relacionado con la desintegración radioactiva del radionucleido esto nos dará un lambda efectivo que va a ser el que gobernará la velocidad de eliminación del radionucleido el lambda efectivo como dijimos se va a definir por la suma de el lambda físico y el lambda biológico como sabemos lambda efectivo va a ser logaritmo de 2 sobre el t1 medio efectivo o se puede calcular a través de los tiempos físicos y biológicos correspondientes a cada uno de los procesos de depuración del radionucleido y se calcula como tiempo efectivo como el tiempo biológico por el tiempo físico sobre la suma de los dos tiempos en el caso que el tiempo físico y el tiempo biológico sean muy diferentes la velocidad de desaparición del radionucleido del organismo va a estar dada por el tiempo que se presente como más corto para calcular la actividad del órgano fuente una de las cosas que hay que considerar es de la dosis administrada qué fracción es la que se deposita inicialmente en el órgano fuente es decir si yo administro a un paciente una dosis determinada yo sé que no toda la dosis se va a estar acumulando en el órgano fuente que yo voy a considerar por lo tanto debo considerar esa fracción a la cual yo le voy a llamar f de toda la dosis que yo administré que se acumuló en el órgano fuente y en general y si consideramos que la actividad acumulada presenta una curva de decaimiento exponencial o sea que la eliminación del de la actividad del órgano fuente presenta una ecuación exponencial simple esa actividad acumulada en el órgano fuente está dada por 1.44 por la fracción de la dosis absorbida por la actividad administrada a tiempo cero por el T1 medio efectivo de S radionuclein otro factor y no me interesa que se lo aprendan simplemente nombrarlo porque en bibliografía lo pueden ver y como actualmente se le cambiamos de nombre o sea se le cambió de nombre y pasó de llamarse tiempo de residencia a llamarse ahora número de desintegraciones es exactamente eso el número de desintegraciones que en realidad si bien presenta unidades de tiempo no es un tiempo sino que es la actividad acumulada normalizada a la actividad administrada es decir que yo puedo calcular para un órgano fuente la el número de desintegraciones en el órgano fuente a partir de la actividad administrada entonces yo voy a decir fueron tantas desintegraciones producidas en el órgano fuente por este radionucleo a partir de esta dosis administrada o sea que es una manera de expresar el número de desintegraciones que ocurren en el órgano fuente nada más que eso se sabe que el radionucleo incorporado puede ingresar al organismo por varias vías distintas y una vez dentro del organismo se va a metabolizar y eliminar de acuerdo con las características del compuesto en el que se encuentre y se podría medir ya sea en excretas como urina o heces o se puede medir en cuerpo entero o en algún órgano en particular por lo tanto vamos a hablar de dos tipos de técnicas de medición que serán las directas o las indirectas las técnicas de medición directa son aquellas que se corresponden con la medición directa del radionucleo en todo el cuerpo o en un órgano específico como puede ser pulmón tiroides o cualquier otro órgano las técnicas indirectas refieren a la medición del radionucleo por ejemplo en excretas o podría también usarse el aire exhalado u otra medida indirecta que puede ser por ejemplo la medición de la concentración del radionucleo en aire a partir de los filtros de aire demostreadores el método de elección para la medición va a depender sobre todo de las características del radionucleo incorporado y también del equipamiento con el que se encuentre para equipos de medición de cuerpo entero u órganos en forma externa el radionucleo obviamente va a tener que ser un emisor de radiación de alto poder de penetración en caso de los emisores de partículas de bajo alcance estos sólo van a poder medirse en forma indirecta la ecuación general para el cálculo de dosis comprometida es válida para los dos formalismos que nombramos el MIR y el ISRP ya que van a depender de los mismos parámetros sin embargo dijimos que ambos sistemas usaban bases de datos distintas y que agrupaban los factores o los términos de forma distinta el MIR agrupa la energía absorbida por el órgano blanco conjuntamente conjuntamente con la masa del órgano blanco y va a definir el factor S recuerden que S es la energía específica efectiva en el órgano fuente irradiando un órgano blanco y se da a través de la sumatoria de todas las energías emitidas por el radionucleido multiplicada por la probabilidad multiplicada por la fracción absorbida correspondiente al par fuente blanco multiplicada por el factor de calidad de la radiación ya que se calcula a partir de las dosis equivalentes dividida por la masa del órgano blanco la ISRP en cambio va a calcular las dosis equivalentes comprometidas H50T o sea las dosis comprometidas en 50 años ya que calcula dosis con fines de protección radiológica y va a comparar esas dosis calculadas con las magnitudes limitadoras el factor ese que ven ahí en la transparencia de 1.6 por 10 a la menos 10 es el factor de conversión de unidades o sea la constante que veíamos en el caso del MIR la K el US que vemos se corresponde con la actividad en el órgano fuente integrada a 50 años es decir que se equivale con el término a techo del MIR pero con un tiempo de acumulación un tiempo de compromiso de 50 años y el factor S EE se va a corresponder también con nuestro factor S pero integrado a 50 años ambos sistemas van a calcular dosis equivalentes pero con distinto fin ICRP con fin de protección radiológica va a calcular las dosis equivalentes comprometidas a 50 años en un órgano o tejido y a partir de esas dosis equivalentes las dosis efectivas comprometidas a 50 años el MIR en cambio va a calcular las dosis para radiofármacos administrados con fines diagnósticos o terapéuticos en radiofármacos para fines diagnósticos se calcula las dosis equivalentes y efectivas con fines comparativos en radiofármacos de terapia se calcula las dosis ya que los factores de ponderación de la calidad de la radiación se consideran solo efectos estocásticos y no con efectos determinísticos buscados con la terapia que se realiza con radionucleidos vamos a hablar ahora un poquito de los hombres de referencia o también llamados fantomas fantomas matemáticos que fue lo que ustedes vieron en la clase pasada también en dosimetría externa que ya nos estuvieron mencionando los primeros fantomas matemáticos se utilizaron por los años 50 y resultaron en las publicaciones del año 59 de la IAEA en estas publicaciones se describían los factores geométricos para órganos esféricos y cilíndricos otra particularidad que tuvieron los primeros fantomas matemáticos es que solo podían calcular las dosis en los órganos que acumulaban la actividad es decir en órgano fuente y se modelaba ese órgano como esférico con el tiempo los fantomas matemáticos evolucionaron creándose los llamados fantomas antropomórficos estos fantomas describían mejor la forma real del cuerpo humano y además a partir de estos fantomas antropomórficos se definieron órganos fuentes es decir aquellos que acumulan actividad y se definieron los órganos blancos como aquellos a los que se deseaba calcular la dosis absorbida el órgano fuente y el órgano blanco podían ser el mismo también es decir que yo podía calcular la dosis en el órgano que acumulaba la actividad o podía calcular la dosis en un órgano blanco irradiado por ese órgano fuente o calcular la dosis en un montón de órganos y en un individuo entero por supuesto debíamos conocer cuánta de la radiación se acumulaba en el órgano fuente y cuánta de esa radiación alcanzaba el órgano blanco a modo de ejemplo yo les puse ahí algunos de los fantomas ilustrativos los primeros que vieron estaban basados en un nombre de referencia que fue descrito por la publicación 23 de la ISRP en el año 75 y describían al órgano humano como una serie de cuerpos geométricos y se representaba tanto hombre como mujer con el mismo sistema de ecuaciones no hay que olvidar que los fantomas son solo ecuaciones con el tiempo como ya dijimos los fantomas fueron evolucionando y se construyeron distintos tipos de hombres de referencia niños que iban desde recién nacidos a 15 años después de un tiempo se empezó a tomar la figura de ese adolescente de 15 años como figura femenina en la década del 90 Stabin confeccionó fantomas para mujeres embarazadas esto permitía el cálculo de las dosis comprometidas para distintas etapas del embarazo alrededor más o menos del año 2000 se construyeron los fantomas más realistas basados en imágenes tomadas a partir del cuerpo humano nuevos fantomas de SRP basados a las publicaciones en la publicación 89 del año 2002 describen al hombre de referencia en imágenes computacionales estos fantomas han permitido el cálculo de las fracciones absorbidas o de los factores S que yo les nombraba para los distintos nucleidos y los distintos pares órganos fuente blanco vamos a ver ahora un ejemplo para calcular la actividad acumulada y el ejemplo nos dice que para el hombre de referencia un 30% de yodo 131 incorporado o sea de lo que es incorporado es captado en tiroides o sea que de lo que incorpora el 30% se capta en tiroides el T1 medio biológico para el yodo 131 en tiroides es de 80 días y el T1 medio físico es de 8 días entonces nos pide calcular la actividad acumulada en tiroides a tiempo infinito o sea para un paciente luego de haberle administrado un becquerel de yodo si bien como vimos en las ecuaciones anteriores eran unas ecuaciones bastante difíciles como la mayoría de los términos que incluyen esas ecuaciones ya están calculados lo único que hicimos nosotros fue ver de dónde salían esos términos a qué se debían cada uno de esos términos el cálculo finalmente se hace muy sencillo entonces lo único que hay que hacer en la mayoría de los casos es simplemente obtener los factores que necesitamos para lo que nos pide el ejercicio y lo que tenemos que hacer es ir incorporándolos a la ecuación para poder hacer los cálculos lo primero que hay que hacer en este ejemplo es calcular o lo que tenemos que saber es calcular la actividad acumulada en tiroides y para eso nosotros teníamos una ecuación muy sencilla que era el 1.44 por la fracción de la dosis que se acumula en ese órgano por la actividad que yo administré por el tiempo efectivo del radionucleo el tiempo efectivo lo podíamos calcular con los datos que tenemos a través de la multiplicación del tiempo biológico por el tiempo físico sobre la suma de los tiempos para el diodo 131 eso nos da un tiempo efectivo de 7.3 días la actividad acumulada por lo tanto será 1.44 por 0.3 ese 0.3 data de la fracción del 30% ese que se absorbe en tiroides de lo que yo administro un becquerel es la actividad inicial que me lo da el ejercicio la actividad inicial que yo le administré al paciente y por último tenemos el tiempo efectivo que lo que acabamos de calcular que son 7.3 días todo esto nos da una actividad acumulada de 3.2 becquerel por día para llevar estos 3.2 becquerel día a infinito lo que tenemos que hacer es calcular hallar el número de desintegraciones que se hace de la forma que está descrito ahí y por lo tanto esto nos da finalmente una actividad una dosis acumulada de 2.7 por 10 a la 5 desintegraciones otra de las cosas que tampoco pretendo que se aprendan pero sí quería mostrarles son los distintos software para los cálculos dosimétricos hablando del sistema MIR hay algunos ejemplos de los software que nos permiten el cálculo del factor S o el cálculo del phi y que también han ido evolucionando obviamente con el tiempo incorporando los distintos modelos que se han desarrollado las distintas ecuaciones matemáticas o fantomas que se han desarrollado y por ejemplo el MIR aceptaba en principio aquel software que se llamaba MIR2 que obviamente fue evolucionando con el tiempo hay otros software que también son aceptados pero formalmente y en la actualidad que lo van a ver más en las transparencias más adelante el software utilizado es el Olinda Exem para los cálculos MIR recuerden que para los cálculos MIR y lo que me permiten estos software es simplemente hallar como les decía yo los factores S dependiendo del tipo de modelo seleccionado y de los distintos radionucleidos obviamente y los distintos par de fuentes blancos considerados lo único que hay que hacer y como van a ver en los ejemplos que les muestro es ir incluyendo los datos y seleccionando los modelos biológicos y seleccionando los órganos en los que yo quiero calcular las dosis recibidas y simplemente el software me va a facilitar el cálculo del factor S o de los FI que yo necesite para esos modelos biológicos que yo quiero calcular biológicos y la biológicos que yo necesite que yo necesite el ánimo que una mujer se somete a un estudio en medicina nuclear de captación tiroidea y de imagen para evaluar una posible enfermedad de hipertiroidismo. Para hacer estos exámenes, ella recibe 10 microcuri de IO-231, es decir, una dosis trazadora, y 12 microcuri de tecnesio-99M. Varios meses después de hacerse el estudio, se descubre que esta mujer a la hora y al momento del estudio estaba embarazada y que el feto en ese momento tenía unas 11 semanas de vida. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es calcular la dosis al feto, la dosis total, y la dosis absorbida por la tiroides del feto. Nuevamente va a ser muy sencillo el cálculo, lo primero que tenemos que hacer es calcular la actividad que recibió la paciente en términos de Becquerel o de Mega-Becquerel. Entonces, pasamos los 10 microcuri de iodo y los 12 milicuri de tecnesio a Becquerel. Luego vamos a calcular las dosis por IO-131 y lo que hacemos simplemente es a través del software usar o calcular el valor de 3 meses para IO-231 para feto de 11 semanas de vida. Esto me da un factor de S de 6.8 por 10 a la menos 2 Grey por Mega-Becquerel y a esto lo voy a multiplicar por la actividad de iodo administrada, la actividad de iodo en Mega-Becquerel y así voy a obtener la dosis. Lo mismo para el tecnesio, uso el valor de 3 meses para feto para tecnesio y el valor que me da el software para el caso del tecnesio en esta dosis es de 2.2 por 10 a la menos 2 miligre por Mega-Becquerel. Esto lo voy a multiplicar por la dosis administrada, o sea, por la actividad administrada y me va a dar una dosis de 9.8 miligre. Y ustedes se me preguntarán, pero ¿cómo? Acá no estoy considerando la fracción de dosis que absorbió el feto. Y no, o sea, la fracción por la cual yo tengo que multiplicar la actividad acumulada. ¿Qué pasa? En el caso del feto, como es un órgano que recién se está reproduciendo y uno de los más radiosensibles, lo que se hace es posicionarse en la peor condición. Es decir, que toda la actividad que se le administró a la paciente la haya recibido el feto. Y es por eso que no estoy considerando en este caso la fracción de la actividad que yo administré que fue acumulada en el órgano que estoy considerando, sino que considero que toda la actividad se acumuló inmediatamente en el feto. Por eso calculo directamente con toda la actividad acumulada, o sea, con toda la actividad administrada sin tener en cuenta la fracción de dosis que pudo haber ido a feto. Luego, para calcular la dosis total en cuerpo entero, sumo la contribución de tecnesio como la contribución de iodo. De ahí tengo 9.8 miligres. La dosis a la tiroides fetal, lo que tenemos que ver es en el software qué valor me da para iodo 131 acumulado en tiroides considerando un feto de 3 meses de edad. Y para eso me da un valor de 230 miligres por megabequerel. Y lo que tengo que hacer, como en este caso el único radionucleido que se acumula en tiroides es el iodo, es multiplicarlo por iodo 131. Y esto me da una dosis total en tiroides de 85 miligres. Compárenla con la dosis total. Como ven, cuando considero la dosis total es mucho menos la afectación que tiene por los factores S considerados para el feto total. Vamos a ver ahora un poquito, antes de seguir, un poquito del resumen de lo que fue el esquema MIR. ¿Para qué se calculan dosis? O sea, ¿para qué se podrían calcular dosis en medicina nuclear o dosis en paciente? Y bueno, si es lo que se están preguntando, ¿por qué sería necesario? Bueno, sería necesario, por ejemplo, en el caso del diseño de nuevos radiofármacos. Sabemos que la dosis de un radiofármaco es un parámetro a considerar en el diseño de un nuevo radiofármaco, ya que se calculan las dosis recibidas por cada órgano y las dosis efectivas en cuerpo entero. Otro caso, por ejemplo, en el caso de la terapia con radionucleidos, que las normas internacionales recomiendan, lo que sería más bien algo muy teórico, pero las normas internacionales recomiendan el cálculo de la dosis específica en cada paciente para optimizar las dosis recibidas, por ejemplo, en un blanco, que podría ser un tumor, respecto al tejido sano. Ahora, pensemos que cuando se utilizan los factores tal cual fueron descritos por los fantomas, estábamos haciendo las estimaciones de dosis para un nombre de referencia, lo cual ya es una aproximación en el diseño. En el caso de un paciente de terapia, muchas veces estos pacientes están muy comprometidos, es decir, que ya tienen alteraciones fisiológicas. Por ejemplo, puede tener la ausencia de algún órgano o un órgano que funcione diferentemente porque esté afectado. Y, por lo tanto, los factores, los tiempos efectivos pueden estar cambiados. Por cambio, o sea, los tiempos efectivos pueden estar cambiados, pero por cambio sobre todo a nivel de los tiempos biológicos, ¿verdad? Porque si me falta un órgano, por ejemplo, si me dan yodo 131. Imagínense, soy un paciente que tiene cáncer de tiroides, ¿está? Entonces, a mí me van a hacer una estirpación primero de la tiroides y después me van a administrar yodo 131 para poder matar las células que probablemente hayan quedado y que no me hayan podido estirpar. Entonces, en ese caso, yo ya soy un paciente que no tengo tiroides. Por lo tanto, lo que respecta a la acumulación en tiroides para un nombre de referencia, ya no se va a comparar, o sea, no va a tener comparación con lo que va a pasar conmigo con el diodo 131, ¿verdad? Entonces, las dosis calculadas usando los fantomas muchas veces van a diferir de lo que realmente reciben los órganos de los pacientes con terapia. En muchos casos, se hace el cálculo de las dosis a pacientes específicos. Para hacer un cálculo específico, lo primero que debemos hacer es un fantoma específico de ese paciente y eso se va a hacer en base a imágenes tomadas del paciente. Y además, lo otro que debemos conocer es la distribución del radiofármaco en ese paciente. Y para esto, lo que debemos hacer es administrar una dosis trazadora. También, otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que debemos contar con la tecnología adecuada y el personal físico, técnico y médico capacitado. Vamos a pasar ahora un poquito a lo que es el sistema ICRP. Y cuando hablamos de protección ocupacional, lo primero que hace la radioprotección es una definición de áreas, de áreas de trabajo. Y las divide en áreas controladas, las cuales van a requerir un control radiológico individual o en áreas supervisadas, las cuales en general requieren un control radiológico de área. Todo esto se hace para reducir las exposiciones a nivel más bajo que razonablemente puede alcanzarse. Es decir, aplicar el principio de ALARA en el caso de los trabajadores. Ahora, si nos preguntamos si todos los trabajadores deben someterse a un monitoreo individual de la contaminación interna, vamos a ver un poquito lo que recomienda la IAEA. En primera instancia, la IAEA recomienda realizar un monitoreo de áreas a través de la medición de la actividad en superficies y de la medición de la actividad en aire cuando exista la posibilidad de que la dosis recibida por el trabajador sea mayor a un milisiever año. O sea, que pone al límite de un milisiever año y recomienda hacer monitoreos de área. En segunda instancia, se recomienda un monitoreo rutinario individual cuando sea probable que la dosis recibida por el trabajador sea mayor que 6 milisiever año y la dosis efectiva comprometida sea mayor que un milisiever año. En caso de trabajadores de medicina nuclear, la IAEA va a recomendar un control individual de la incorporación para aquellos trabajadores que fraccionen o entreguen dosis terapéuticas de IO-231 en forma rutinaria. En Uruguay realizamos este control y se realiza, pero aún no es legalmente exigido por la autoridad reguladora para el control de las dosis recibidas, aunque sí se lleva un registro de las dosis por incorporación interna de los trabajadores. En un cuarto paso, lo que recomienda la IAEA es que en el caso de trabajadores de áreas de producción de radionucleido o de laboratorios de radiofarmacia asociados a ciclotron, se realice un monitoreo a partir de la visualización de la concentración de los radionucleidos en aire a través de los monitores ambientales. Por último, para trabajadores de ciclotron, la IAEA recomienda el control individual de la incorporación, pero solo en trabajadores de mantenimiento. En algunos, en aquellos que pudieran inhalar partículas de prendida del ciclotron o aerosoles o los gases formados durante la operación. Aquí simplemente les muestro los límites de dosis para el personal ocupacionalmente expuesto en un año oficial de trabajo. Aquello que nosotros decíamos que la ICRP iba a calcular dosis comprometidas para comparar con límites y la comparación de límites en caso de trabajadores se hace con estos límites. La dosis efectiva a cuerpo entero, unos 20 milisiever, a cristalino se toma como 20 milisiever en un año y a piel y extremidades como unos 500 milisiever. Se pueden calcular la dosis comprometida para poder comparar con los límites en el caso de los trabajadores. Pero en general lo que se va a utilizar es un límite secundario, que nosotros le vamos a denominar ALI, lo van a ver en bibliografía, y es el límite anual de incorporación y se expresa en unidades de actividad. El ALI se define como la actividad de un radionucleido que incorporada por el trabajador en un año resulta en una dosis comprometida a 50 años igual a 20 milisiever. Los ALI se definen para cada radionucleido y para cada una de las dos vías más frecuentes de incorporación, que son la inhalación y la ingestión. Es secundario porque se va a calcular a partir de los límites primarios, o sea, el límite de 20 milisiever anual es el primario y el ALI se va a calcular a partir de este límite. La fórmula usada para el cálculo de la dosis total, la dosis total absorbida, es primero que nada el HP10, ¿verdad? A lo cual se va a sumar la incorporación de un radionucleido por ingestión y la incorporación por inhalación. Es decir que a la dosis por exposición externa se van a sumar las dosis por incorporación interna de radionucleidos para poder calcular la dosis total recibida. Otro límite del que yo no les hablé, que también se usa para el control, pero sobre todo para el control de áreas, es el límite derivado de la concentración en aire, o sea, el DAC, o sea, de la concentración de un radionucleido en aire, que se denomina DAC, así como lo escuchan, DAC. Y se define como la concentración en aire de un radionucleido en un ambiente de trabajo en el que si un trabajador permaneciera 2.000 horas al año, incorpora un ALI y se va a expresar en unidades de actividad por metro cúbico. Este límite secundario se utiliza para ser comparado con las mediciones de los monitores ambientales de radionucleido en aire. Para los controles de dosimetría interna ocupacional, como vemos ahí, se sigue un ciclo. Lo primero, se ve si el lugar de trabajo es un lugar con riesgo de incorporación. Seguidamente, si se tiene riesgo de incorporación, lo que se hace es programar un sistema de vigilancia y se especifica la técnica de medida y la frecuencia con la que se realiza. Luego de eso, se van a obtener los datos y se van a obtener los resultados de la actividad medida. Luego que se tiene la actividad medida, o sea, la actividad incorporada, se interpretan los resultados y se realizan los cálculos de dosis efectiva comprometida a 50 años. El mayor problema para el ICRP suele ser el conocimiento de la actividad incorporada. La mayoría de las veces, nosotros, o sea, lo que se desconoce para el formalismo de ICRP es la incorporación. Entonces, una vez que yo conozco la incorporación, van a existir factores que están tabulados y que se pueden consultar, por ejemplo, a las BCS o a la ICRP, que nos van a indicar las dosis efectivas comprometidas a 50 años, según la vía de incorporación que se tiene. Y este factor que está calculado, que se puede consultar y que está tabulado, se denomina E50 y nos data de la actividad incorporada en Ciber por Becquerel. Lo que se hace es calcular la actividad incorporada y multiplicarla por este factor E50 para estimar las dosis efectivas comprometidas y luego estimar con los límites de incorporación. El factor E va a existir tanto para trabajadores como para público en general. Entonces, en resumen, para calcular la actividad incorporada, de alguna manera, lo que tenemos que hacer en principio es medir la actividad incorporada. ¿Verdad? Entonces, lo primero que se hace es, para un trabajador, medir el radionucleido en cuerpo entero o en un órgano particular o de alguna manera conocer esa actividad que acumuló. Luego, para conocer la incorporación, debemos, a esa medida que calculamos que estaba, que le llamamos M, que estaba en cuerpo entero, lo que hacemos es dividirla sobre un factor que se llama MDT que nos especifica el tiempo de incorporación. ¿Cuánto tiempo atrás se incorporó? Muchas veces, como yo le dije, si es un accidente o si la incorporación es crónica, no sabemos qué instante fue, a no ser que el trabajador sepa que tuvo un accidente un día X, en general no sabe qué día incorporó. Entonces, ese MDT considera el día de la incorporación, es decir, desde que yo le estoy haciendo la medida, hacia atrás la incorporación que tuvo el trabajador. Y este dato MDT también está tabulado. El yodo 131 es uno de los radionucleidos más monitoreados en dosimetría de trabajadores, para el cual, en general, en los lugares donde se realiza terapia o diagnóstico con yodo 131, se recomienda un plan de monitoreo directamente en el personal expuesto. Y esto se debe a que presenta una alta volatilidad a temperatura ambiente, por lo tanto, puede ser inhalado por las personas que trabajan con fuentes abiertas de este radionucleido. Lo principal de este radionucleido es que, tanto por inhalación como por ingestión, por cualquiera de las dos vías, finalmente el yodo 131 va a llegar a la sangre del sistema linfático y se va a acumular en tiroides. Como vimos en los ejercicios anteriores, un 30% de la actividad acumulada por el cuerpo entero o de la actividad administrada por un cuerpo entero, se acumula en tiroides. De los datos que se tienen del yodo 131, de la biocinética del yodo, es que el 30% va para la tiroides, el 70% se excreta por orina y presenta un lambda biológico en tiroides de 80 días y un lambda biológico en sangre de 6 días. La IAEA recomienda un monitoreo en el personal ocupacionalmente expuesto, un monitoreo rutinario, por métodos directos en general lo que se hace es medir la captación de yodo 131 en tiroides y este monitoreo presenta una frecuencia quincenal, es decir, que cada 15 días se mide al trabajador para conocer la incorporación. Está estipulado. Acá en Uruguay es lo que se hace. En general, la incorporación en un trabajador no se conoce, que era lo que yo les decía, y cuando no es conocido el tiempo o el día que incorporó, como yo les dije, se va a hacer un monitoreo quincenal, se presume que la incorporación fue en la mitad del periodo entre una medida y la otra. Es decir, que en este caso, el MDT por el cual dividíamos la actividad medida para conocer la incorporación al día de incorporación, va a ser un MDT, un MD7, el MD7 para poder calcular la incorporación siete días antes de lo que yo realicé la medida. Todo esto si el trabajador obviamente no conoce qué día fue el día que incorporó. Según el modelo biocinético, el 7,4% de la radioactividad, que en este caso se va a considerar como inhalada, también para poner en el software, para hacer los cálculos, se va a considerar un tipo de pasaje tipo F, tipo F, tipo rápido, ¿no? porque se considera un tamaño de partícula medio o una MAD de 5 para las partículas de vapor de yodo que son inhaladas. Y obviamente lo que yo les decía, se considera que la incorporación fue siete días antes, o sea, siete días antes de lo que yo lo estoy midiendo, por lo tanto el MDT se va a considerar como MD7 para poner en el cálculo de la actividad incorporada. Luego, para calcular la incorporación o intake, como yo les decía, tengo la medida en tiroides, calculo cuál es el MD7, ¿no? El MD7 es 0.074 para tiroides y por lo tanto para tiroides con una incorporación por inhalación con un tamaño de partícula medio de 5 para una categoría de FAST, o sea, F de incorporación, el MD7 es 0.074 y por lo tanto la medida que yo hice la divido por este factor y obtengo la incorporación, la actividad incorporada. Finalmente, para calcular la dosis efectiva, lo que tengo que hacer es multiplicar por el E50 que lo encontrábamos a las bases de datos de las BSS y eso me da un total, eso me permite calcular la dosis comprometida incorporada. Finalmente, lo que hago es comparar lo incorporado con las limitaciones o las recomendaciones que me da la IAEA y determino si esta dosis que yo calculé requiere investigación o solamente requiere registro y para eso yo voy a tener dos límites a los cuales que se calculan a partir de los ALI y de las recomendaciones de la IAEA y que van a ser el límite de registro donde simplemente registro que el trabajador incorporó algo o si ya es un límite de investigación que es un poquito más alto y que yo ya tengo que informar al encargado del Centro de Medicina Nuclear para que realice un seguimiento o a la autoridad reguladora. Finalmente y solo para nombrarles y se los dejo ahí para que lo vean en realidad es el software para el cálculo de dosis en trabajadores el que formalmente utiliza la ISRP para hacer los cálculos que es el AIDE Activity and Internal Dose Estimate que lo que les permite es calcular a partir de los datos que se obtienen de los trabajadores y de las medidas y de los datos biocinéticos la actividad incorporada a partir también de los MDP y de los E50 y ahí más o menos les dejo los datos que pide para un caso de incorporación y más o menos lo que les va a mostrar el software y que finalmente da una dosis efectiva que ya les digo es simplemente meter los datos en un software que da una dosis efectiva de 4.42 por 10 a la menos 4 SIB que ya les va a mostrar Gracias por ver el video.